Un buen lunes, estamos acá en República Z, lunes de Cepico para analizar todo lo que es este nuevo programa, miren, miren, estamos estrenando escenografía para todos ustedes, renovadísimos para todo este análisis de Gran Hermano, contarles todo y si no, Gran Hermano también, porque acá vamos a tener todo, ya quiero que conozcan todo, miren lo que es azul, estamos azules, tenemos nuevo estudio, nuevo control, nuevo todo, y acá, todo nuevo chicos, todo para ustedes, acá estrenando en República Z por esta inversión, gracias a todos, a República Z, a las autoridades, a todos y no se lo pierdan hoy porque hoy este programa se pica de verdad, este programa se pica, parece que han pasado cosas y es aquí donde las vamos a hablar, acá se va a contestar La tapa del término, la cabeza del término Todo porque, vamos a analizar, parece que ayer hubo quilombo en la gala, apenas salió Canta, parece que se puteó, para variar Cabeza del término Cabeza del término Vamos a hablar porque parece que se puteó con todo, vamos a ver que tiene para decir esa, vamos a ver, tratar de entender que fue lo que pasó, que precipitó todos estos insultos de parte de Catalina Y además vamos a hablar de Pancho y Furia, Furia y Pancho, Pancho y Furia Vamos a hablar de la salida de Aixa, ¿qué pasó ahora? Aixa se fue y bueno, no la votó nadie chicos Las superpoderosas son historia en el juego, solo queda la recta final, la placa es positiva, vamos a ver que familiar se gana la casa Pero empecemos de abajo Ah, les quiero pedir esto, por favor, mándenos audio de Whatsapp y cuéntenos, si vos estuviste en la gala anoche en la tribuna y tenés algo para decirle a la señorita Catalina Nos lo decís que ella va a contestar a atender uno por uno Acá tenés, sin agredir todo y tranquilita, ya le dije a todos Acá está el Whatsapp, 11-2-3-9-7-6-6-6-3-1 Dejanos tu audio, estuviste en la gala de anoche, ¿sabés lo que pasó con Cata? Que no me mientan ni los fans, ni me mienta Cata, ¿eh? Así que vamos a analizar todo acá, vamos de a poquito, se fue Zoe Primero a esto, vamos a analizar esto Chau, chau, buen tío Estaba entre Zoe y Floro, ¿no? Yo pensé que si iba Florencia, me parecía primero lo más justo Zoe es una chica desde el 11 de diciembre Yo ayer decía en un vivo, ¿ustedes piensan que estaban haciendo en diciembre? Y tipo, Zoe estaba entrando en la casa de gran hermano Cinco meses aguantándose, gritos, aguantándose un montón de cosas Tampoco está levantando bolsa en el puerto No, 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 más vale que no A ver, dale, decímelo a mí que laburé nueve años de médica Pero... ¿No te vas a laburar más? Sí, obvio, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí Pero me parece que no era el momento de Zoe, no se lo merecía Me parecía que se merecía llegar mínimamente entre los finalistas Estaba la planta de Darío y Florencia que me parece muy falsa adentro ¿Vos haces te sorprendió un poquito? Sí, me re sorprendió ¿A vos, Alfa? Es que cuando entran familiares, el familiar te puede ayudar o te puede empujar al precipicio Para vos, Aixa, la perjudicó Ninguna duda Bueno, vamos a analizar porque para mí tampoco hizo mucho No, sí, en el dormitorio tuvo un par de enfrentamientos Lo de perro, lo que come perro No, 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 eso fue una pavada Eso es irse por una pavada Porque es verdad, nosotros vemos en internet que los chinos comen perro y rata No estaban mintiendo Che, cuidado Y si aparece... Por ahí Algunos chinos comen perro y rata Se peleó con Zoe, le decía activá, activá, activá Y tipo Zoe le decía, mamá, yo hace cinco meses que estoy acá adentro Se pelearon en el dormitorio, tuvieron un par de enfrentamientos Tipo Tora y la Madre Sí, sí, sí Yo quiero que me expliquen ahora, Catita, vamos a tu tema Porque quiero que me expliques bien lo que pasó ayer Yo apenas prendí la tele, vi una tribuna de Furia Como nunca la había visto, tipo banderas enormes ¿Quién paga? Una pregunta, ¿quién paga esas banderas? No sé ¿Cuánta plata que saca el fandom de Furia? Pero pará, esa sí se veía más grande que siempre Parecía la 12 de boca O no Pero estuvo más grande que nunca Decime si estoy de lado No, gigante Gigante Que chorreaba una grasa que no te cuento esa bandera No, 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 pará, no trates de grasa Y había una gigantografía de 10 metros por 10 Y había una bandera apaisada, un banner Que ocupaba todo el estudio Todo Escucha, esto es del fan furioso de Furia El oficial que tuvimos acá El fan ese que sentaste vos, amigo tuyo No, no, no No sé si eran los mismos Son los que hacen las banderas o Poi hace las banderas Nadie sabe de dónde sale la plata Pero es esa bandera, chicos Es todo asociación ilícita Bueno, igual chicos, mientras las hagan Tampoco es que sale un departamento No, pará, pero sale una remera Sale casi 38 lucas Me estás jodiendo de esa bandera ¿Cuánto sale? Pará que está muy bien hecho el banner No, muy bueno estaba la bandera No, 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 la bandera estaba re bien Ahí el trabajo de diseño Y están todos con las remeras Escucha, Lelu, ¿me escuchás? Fijate si te acordás ¿Quién es el fan del presidente del fandom de Furia? Que trajimos acá Si no puede salir de alguna manera Así habla con Catita Que se van a tener que decir unas cositas Y yo también, porque habló mal de mí ¿En serio? Sí Pero vos lo trajiste acá Cuidado, cuidado Yo tengo todo, todo Escucha, bueno, vamos de a poco a desaznar esto ¿Cómo empezó todo ayer? No, el tema fue así Yo siempre que veo a la tribuna Claramente hay insultos hacia mí Los hate de redes sociales están siempre A mí eso a la hora no me interesa Es como un juego de las dos partes No, el juego la verdad que no me interesa para nada A mí que más Que se agarren conmigo La verdad que como dije ayer No me interesa en absoluto ¿Y qué pasó entonces? Me divierte Pero no me Como le dije en la casa Yo hay gente La gente más que nada La que yo quiero La voy a defender a muerte Y Zoe es una persona que quiere un montón Y no me cabió que después de cinco meses Donde ella entró sin entender nada Salga Básicamente pobre no entendía nada Como salimos todos de ahí Y empezaron a cantar Que me decían que me lo cantaban a mí Porque saben que yo a Zoe la adoro Caracol, caracol Zoe, no sé qué Soy yo Zoe es furiosa Escuché yo No, eso lo cantaron después Porque yo empecé a decirles A gritarles de todo Que Zoe que iba a ser furiosa Zoe se le fumaba pobre a Furia gritando A ver, que la quiera Furia seguro Como nos queremos Como nos queremos todos Yo también la quiero a Furia A Furia Pero entonces cuando empezaron a gritarle Caracol, caracol, caracol Yo en lo que sí Empecé a gritarles de todo Sí, le empecé a gritar de todo Porque es hora de que ese fandom No es falta que caiga Escuchame, ¿le empezaste a gritar todo ahí? Escuchando Santi del Moro ¿Todos? ¿O ya había terminado el programa Y ya se habían ido? ¿Cuándo empezó el quilombo? Justo había terminado el programa Justo cuando Zoe salen Ah, ya había terminado todo No, cuando Zoe estaba viniendo en el Cabify Ahí empezó todo Ah, en el interín que nos vimos, digamos Exacto En el corte Lo que es el corte Nos corren en la tribuna Y viene toda la familia Y el papá para recibirle a los amigos Y ahí empezó Y ahí es donde le gritan a Zoe ¿Qué le gritan? ¿No te acordás? Le gritanle caracol, caracol Y yo le empinaba y le decía Pará, pará un poquito Caracol Y empezaron a decirle algo así como Zoe te fuiste O sea, nada agresivo en sí Para, Cata Porque no es una cuestión típica de hinchada No, bueno Caracol tampoco que le están insultando No me interesa Me tienen todos hartas ¿Quién inventó la palabra caracol? Yo Yo y furia Fui yo Escucha, entonces Pero vos ¿Cómo llegamos al come choripán En negro de M? Y todo eso que dijiste Pará, porque, perdón No, negro de M Igual creo que no dije Lo que yo siento es que Como dije ayer Yo creo que lo peor que tiene furia Lo peor que tiene furia No es ni las agresiones que ella dice Ni la Ni criticarlas por la moral Ni la ética Sino el fandom nefasto que tiene Y no hablo del fandom de Argentina entero Porque hay mucha gente que la debe revancar Y hay cosas que no le van de furia Yo lo que creo es que Lo que No me copa son los 50 Que van ahí a gritar Estupidez Hay mucha gente que se colgó de furia Claro Ahora vamos a ir a eso Pero decime ¿Cómo llegaste al negro O a lo que haya sido que insultaste? No, o sea Los insulté porque Creo que es el momento De que me cansé Me cansé Y cuando ya se meten Con una persona que no soy yo Porque yo te digo Yo me banco que me digan de todo Porque me dicen Lo que te imagines y más Pero en un momento digo Bueno, basta O sea Que se metan conmigo Ningún problema Pero que se metan con Zoe Tipo Caracol Aparte me lo gritaban a mí chicos Tipo No me griten a mí Cosas de Zoe Porque primero Creo que Zoe acaba de salir No me voy a permitir Que le griten absolutamente nada Yo lo dije en el minuto uno Puede ser Cata Decime No para defenderte Pero decime Si esto pudo haber ocurrido A vos El hate al principio ¿Te acordás cuando estabas Al principio apenas saliste? Tan enojada Te afectó tanto Que no querés que se lo hagan a Zoe ¿Puede ser algo de esto? Yo no creo que a Zoe Se lo hagan Porque no se van a atrever Porque me voy a estar yo ahí Para defenderla para siempre Y no les va a convenir Meterse conmigo tampoco Y que no digan Ay Empiezan a tuitear Pelotudeces de amenazas Yo no amenazo a nadie Solamente digo Que tengo captura Imagen y audio de todo ¿De qué? De todo De todo Cómo se mueve el fandom De qué hace el fandom Cómo usan la guita Escucha No, pero ¿no te parece que vos Al hablar todo esto Los estás ¿Cómo se dice? Empoderando Claro, no Y prendiendo más fuego al quilombo En vez de bajarlo Vamos a cortar acá ¿Ustedes vieron la fiesta furiosa? ¿Vieron el flyer de la fiesta furiosa? ¿Qué decía? Contame Chicos, decía DJ toda noche No sé qué Choripán para recargar energía ¿Cómo? No sé qué Parecía una juntada de los peronistas Cuando van a entender Y furia es todo lo contrario ¿Por qué podemos hacer choripán? Porque hay lluvia Ahora se ponen contra los peronistas Bienvenida, bienvenida Rocina ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te fue? Bueno, vení, vení, vení ¿Cómo? ¿Qué te parece? Ojo que no se te escucha Si no estás hablando en el micrófono Escucha, Rosy ¿Vos ayer estuviste? ¿O estabas en...? Yo estuve, claro No se te escucha si no estás con el micrófono Escucha, ¿Vos ayer estuviste en la gala? Sí, estuvimos ahí con Cata ¿Pudiste ver esto que ocurrió? ¿Los puteadas de Cata? Sí, claramente que lo vi Le dije que se calme un poco Pero no hay forma de calmar a esta mujer No la podemos calmar con nada Ah, ves que te lo dicen todos Obvio Pero a mí me... A mí voy a hacer lo que se me cante él Como dice Virginia Acercate un poco al micrófono Acabas de ponerte en contra De todos los peronistas y de los choripanes No, la verdad es que... No, pues yo como choripán Re como choripán Pero chicos, dale ¿Qué era ese flyer? Pero que sos clasista ¿Los estás hablando como de... No, para, no, no, no Como de inferiores, Cata Cero clasista Cero clasista Vendían hasta cosas de sex shop En fiestas de fudia ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Cucha, ¿vos cómo lo viste, Rosy? Vos que también estuviste ahí anoche El quilombo este Y la verdad que Cata Todas las galas se pelea con los furiosos Para mí ya es algo como... ¿Y qué fue la diferencia entonces esta vez? No, fue que ayer salió a la puerta A gritarse con todo ¿En serio? A la reja Ah, fuiste a buscar Los esperaste Estabas recalientes Vieron que venir a agarrar la carta ¿Qué horrible? Porque estaban furiosísimas Yo me quería ir Por la reja Y me quería ir a la puerta O sea, tipo A buscar mi cabify Perdón, mi auto Y me decían No, no, no No, no Esperá acá Digo, yo no tengo miedo a nadie Mirá si tres locos Me van a venir a gritar algo A mí Y me van a hacer algo Cata, acá te dicen ¿Cuál es el problema que comamos choripanes Y compramos cosas del sex shop? ¿Cuál es el problema? A ver, yo como choripán también chicos O sea, no hay ningún problema Me pareció re bizarro el flyer, perdón No soy clasista O sea, toda mi vida Soy lo menos clasista del mundo Pero dale, dejame de joder O sea, todos lo piensan Y la única que se anima a decirlo soy yo Mandanos tu mensaje de audio contestándole a Cata O apoyando a Cata, lo que quieras Con Cata, con Rosina, con Alfa ¿Por qué dijiste que muchos se cuelgan de furia? Y porque se nota que hay mucha gente que se cuelga Para tener un poquito de exposición, de fama, de cámaro, de lo que sea ¿Eh? No, justo yo Catita, un poquito No Lo decimos porque lo vamos a decir Yo digo porque Hay muchos que están en la tribuna de furia Que dicen Yo no sé lo que es el fandom Porque la verdad que no sabía Que eran de mi fandom del año pasado ¿Puedes decir que alguien de los que fue a la fiesta furiosa o quién? No, no, no Y tengo más información del fandom Tengo información Tengo información Venturita Venturita El fandom de furia Quería ser el fandom de manzana Y lo voy a mostrar ¿Cómo? Y lo voy a mostrar El fandom de furia La primera semana Quería unirse al fandom Quería ser el fandom de manzana Porque pensaban que manzana Era el más fuerte ¿Qué pasó? Cuando ven que furia Empecé a tomar protagonista Protagonismo Dicen listo Nos vamos al fandom de furia ¿Sabes qué pasa? Ahí en la tribuna de la semana Yo no Hay familiares y gente que verdaderamente son gente sana Y que quieren a participantes Y el fandom de furia Que son nefastos ¿Me cuentan quién fue a la fiesta furiosa? ¿No viste los videos? Acá ponen Alfa se cuelga de furia Que yo diga Que me gustaba furia Que me gusta como participa Lo mismo que decís vos Que es la jugadora principal Porque todos hablan de ella Colgarse es Que yo estoy juntando plata Que yo voy a la fiesta Ella habla bien de vos Claro Yo no me cuelgo de furia La fiesta furia Vamos por favor Te va a parar Por favor Hoy viene más mala que nos Fue polenta La fiesta de furia ¿Quién es esta? Damián Florencia Isabel Que bueno A Isabel la perdonamos Porque bueno La queremos Pero chicos A ver Ayer Isabel estaba con los ojos Todo con la Yo vi a Tamara también En unos veditos A Tamara Creo que era la organizadora Si llenó de gente Igual la fiesta Sí Explotó La verdad que explotó Rosina No, yo no fui Estaba yo Estaba Rosa O sea que de la edición de furia Solo fue Damián y Flor Y Isabel Pero Damián Damián lo organizaba La fiesta o no No, no, no Damián lo organizaba Damián hacía la negra fiesta No, es otra cosa Otra fiesta que era Polémica Era otra cosa Otra cosa No hablemos de veras No, no Escuchen Las fiestas furiosas Fueron ellos Pero por qué ¿Por qué no te gusta La fiesta furiosa? ¿Qué no te cabe eso? No entiendo por qué El odio a la fiesta furiosa Primero, no entiendo La guita para que la juntan Pero que sos síndica ¿Son las de G.I. vos? Primero No entiendo ¿Son las FIP? Estoy harta de que Estoy harta de que lucren con furia Estoy harta ¿De qué? ¿Estás muy enojada? Ellos dicen Ellos dicen ¿Cata tiene que bajar 10 cambios? Viste, mirá Te lo dice una amiga Es al revés Subir 10 cambios La gente usa mal el término Es subir cambios Cuando vos bajás cambios Subir la revolución al motor No, tiene que bajar Porque no le va a servir Vos la viste a ser enloquecida Sí, la vi No, no, pero igual no me hizo mal Yo después hice un vivo muy tranquila Y hablé muy bien Muy bien Llego a casa Y me suena el teléfono Pling Cata está en un vivo Vas a ver Ah, pará Entonces vos después de la gala Hiciste un vivo Llegando a tu casa O en el auto hasta tu casa No, en mi casa Me senté Se sentó y empezó Hablaste bien Decime que hablaste bien No, puteo De furia hablé súper bien No hablo bien del fandom nefasto que tiene De que tengo que aguantarme Aparte me dicen Vos te colgás de furia No, yo la conozco Ustedes no la conocen Yo no soy ninguna segunda Yo entra a gran hermano Hice los casting Después me dicen Te vas a quedar sin trabajo Tengo nueve años de trabajo Me puedo ir a trabajar de médica tranquilamente Les molesta ¿Saben qué? Les molesta la envidia Son todos una manga de envidiosos Y me gustaría saber De dónde sacan la guita Para hacer las banderas Para hacer los carteles Otra cosa después Furia criticando a Paloma Porque se quedaba Sin corpiño en la casa Y Coy subiendo fotos mías En bolas En Instagram Entonces Coy, mi amor Otra que se cuelga de furia Sos vos Le hice un póster Con una foto Escuchen Bueno, evidentemente Sigue enojada Catita No vamos a poder Alfa se equivocó Alfa Seguro Cualquiera se puede equivocar ¿Cuál es eso? Es decir Me parece que va a quedarse este O varios Y así Atacar de esta manera Bueno, no voy a poder amigar a nadie Así que vamos a pasar de tema Porque tenemos a Rosy ¿Cómo te fue? El manzana en vivo Papá ¿Y estoy saliendo? Aló ¿Me estás cargando? Estás en un programa, Alfa Manzana ¿Y qué crees que haga? Manzana ¿Qué hace manzana? Escucha Bueno, salí y hablá Escucha Rosy, ¿cómo fuiste a Uruguay? Sí, fui a Uruguay Estuve a full La verdad Con mucho laburo Montevideo y Punta del Este Los dos Y nada Terminé con una gripe Que estoy recuperándome 39 de fiebre En cama Ahora estoy mejor Por suerte Pero bueno Estoy ahí Como recuperándome Ah, no pudiste Entonces no pudiste hacer nada En Uruguay No, no, sí A raíz de que estuve tan a mil Me bajaron mucho Ah, contame ¿Qué hiciste? ¿Saliste? Amigas Tuve eventos Un evento de Benetton Después tuve Una fiesta De quinceañeras De planes Ah, no puedo decir las marcas Sí, no sé Para Disney Después Dale ¿Qué hiciste para Disney? ¿Sos una chica Disney? Son como No sé No, ahora El mes que viene Se van las chicas de Planet Y fui ahí A estar con las quinceañeras Después Fui a hacer una producción De fotos a Punta del Este Estuve como bastante a mil Y la realidad que no Paré esos días en Uruguay Rosy Y bueno El cuerpo me pasó factura Te pasó factura Pero bueno Estás acá Ahora estoy remontando Escuchame Rosy Porque no nos podemos olvidar Que la super poderosa Es la única que quedaba Era Zoe Era Zoe Y Zoe Vos como Para vos fue una sorpresa Que salga Sí Primero no me gustó nada Para mí fue súper injusto O sea Fue horrible La salida de Zoe Pero bueno Sé que es parte del juego Pero no entiendo Cómo se pudo quedar Florencia En vez de Zoe Y digamos que En una placa positiva Capaz no había mucha gente Que vote a Zoe ¿O no? Es raro Bueno las dos Estuvo ahí Pero desde el 11 de diciembre Está Zoe en la casa Y no la van a votar Mucha para vos A Ixa ¿La perjudicó Rosy? No creo que la haya perjudicado Para mí no Pero bueno Sí sé que Estas últimas semanas Zoe también estaba más apagada Y creo que va a estar muy feliz Ella acá afuera Si entraba el novio Zoe no se iba ¿Sí qué? Si entraba el novio Zoe no se iba Igual la verdad que Aixa estuvo bastante medida Por eso digo Yo pensé que iba a ser peor Aixa Chicos Aixa estuvo bien Estuvo remedidita No se fue mucho de mambo Para mí es que no la votaron Sí y bueno Y también que estuvo Bastante apagada Estas últimas semanas Y para mí ella va a estar Muy feliz afuera Porque no aguantaba más No aguantaba más Cinco meses aguantando Yo realmente Si estoy en esa casa ahora No sé qué hago Porque el grado de griterío De locura que hay Realmente la verdad que Cómo se la bancó Zoe Una campeona Sí Y por eso me parece Que era injusto que se vaya Porque se aguantó Cinco meses Siendo ella Jugando Fue un caracol Cata vos Lo primero que pedías Es que se vayan los caracoles No, no, no Pero yo siempre dije Zoe fue caracol al principio Por eso Y después No se veía Todo el tiempo Todas las cosas que hacía Zoe Zoe jugaba Zoe tiraba un montón de cosas Un montón de indirectas Justas O sea no es que Es lo que expliqué ayer No andaba los gritos Como andaba yo Como hace furia Pero hay Cuando tenía que decir algo Lo decía Y era el momento justo Ah, vos se te liberó a Ixa Ahora tenés a Ixa Ahora yo insisto Ahora tenés a Ixa No, el acompañante Sirve mucho ¿Quién hizo quedar a Emma? La gata La gata Clarito La gata la amo ¿Quién está hundiendo a Darío? Me encanta Es buenísimo la gata Me encanta la energía que tiene ¿Quién la mantiene bien? A Virginia La hija A mí me gusta ver a la gata A mí me gusta ver a la gata adentro Ya se agarró con Flor Y se agarró con Con Aiza Con Virginia No, no se agarraron Pero con Aiza Con Aiza Y con Flor se agarró mal Con Flor se agarraron Con el perfume Y se agarró a buscar cualquier quilombo Para meterse Con el perfume fue Una pavada Fue lo del perfume ¿Cata qué fue? ¿Salieron el fin de? Te vi en una mesa con Mauro Sí Te sirviaron con Mauro ¿Cómo fue? Fuimos a cenar Estuvo re lindo Fuimos a una parrillada Con Manzana Con Denu Con Mauro Con Cata Con Anuia Manzana Fuimos todos Estuvo hermoso Después nos cerraron la parrillada Para nosotros Nos quedamos hasta las 3 de la mañana Charlando Nos pusieron reggaetón Estuvo muy bueno La verdad Estuvo muy bueno Y aparte Otra cosa que quería aclarar Ay no Cata con Mauro Nuevo Romance Chicos Ustedes se piensan Que si yo Voy a estar con alguien A propósito Vamos a subir un video Con una canción de amor Tal cual ¿Qué te pensás? Para mí piensan Que sos tan hija Porque con tal de cagar la furia Te le comes al macho Yo nunca haría Nunca furia Ustedes se piensan Que la van a agarrar Primero estuvo ella Pero primero estuvo Mauro Se piensan que la van a agarrar Dándole un beso a alguien En un boliche Ustedes se piensan Que la van a agarrar Partiéndole la boca a alguien Que primero se lo chapó ella Yo me lo chapé primero A principio Me quedó algo pendiente No se lo chapó Escuchá Y pará También fueron con Manzana A la fiesta de Georgina Fuimos a la fiesta de Georgina A los 500 No viniste No te dije No yo tenía la noche Lo sexy imposible Fuimos con Manzana Con Nagos Y la novia de Manzana Estuvo súper Dijeron que Manzana No se sabe ni Sus propios temas Mi amor Estuvo muy divertido A la red divertimos Estaban todos los de Stays Sport No sé Fue todo rarísimo Pero estuvo muy divertido Ok ¿Había algún futbolista? No Eran los futbolistas ¿Alguno de esos que te escribe Por DM, Catán? Estaba la persona que me gusta Pero no Nacho Yo sé quién es Nacho Pero no lo diga, boludo ¿Quién es? No es Nacho No es Nacho Castañane ¿Quién es? Le gusta el movilero de Georgina No, Nacho Castañane no Nacho Juliano Escuchame ¿Cómo hacés para que te gusten tantos, amiga? Explícamelo Nacho Juliano El movilero de Georgina Gastón, pregúntale a Rosy Si hoy va al debate Hacía el reencuentro de tres superpoderosas Hoy va, claro Vamos al debate, sí Luchi Entonces Luchi, Zoe y Rosina Hoy en el debate No se lo pierdan Obvio ¿Cómo fue en Salta? ¿Alguien sabe lo de Salta? Ay, qué lindo Sí, vimos fotos Sí, estamos en un grupo ¿Y por qué la bardiaban a Luchi? Porque no había invitado a todos Porque salió como a tuitear Como diciendo Basta, éramos pocos O no sé qué Le había visto Ay, pero El que critica Es porque es un envidioso Que se no tenga una hermana este año Y que veamos quién entra Chicos ¿Tenemos audios? Hola Ok, vamos a Tiremos un poquito Que vamos Quiero ver A ver qué tienen para opinar todos ustedes Estamos conectando la consola Igualmente vamos un poco A empezar A ver si a ustedes les parece Quiero saber esto La relación Pancho-Furia ¿Qué fue esto? Recordemos Déjenme primero hacer una entradita Que empezaron a gritar Furia está soltera Y ahí Furia dijo Ah, bueno Evidentemente Este se está mandando Alguna furia Está soltera Es verdad Estaba soltera Y aprovecho A ustedes Esto para ustedes Rosy ¿Le perjudica a Furia? ¿O le perjudica a Darío? No, no Perjudica a Furia Para mí no le perjudica Porque aparte el hijo se va a quedar Que una semana más A Darío sí A Darío sí Para mí no comparto Para mí Francisco aparte de que le encanta la cámara Papito Pero más bien Francisco Te va a comerse a Furia Para tener cámara Él se piensa como que él es el protagonista Él es el protagonista Sí, sí, sí Se lo comió al padre Se lo comió al viejo Pero ¿saben qué? Para mí Mirá que yo no comparto lo que está haciendo Pero me parece inteligente Porque él sabe la información de afuera Y se le junta a Furia a propósito Porque para mí Si no se iba Darío en esta placa Darío sacó el menor porcentaje En la placa positiva pasada Y ¿qué hizo? Se le pega a Furia Los furiosos empezaron como siempre Básicos que son Pancho es furioso Pancho Y uno decía Otra vez escuchando esto Y creo que le sumó mucho a Darío Porque si no Darío se iba ¿Ves que no perdí su oportunidad De bardearlo al fandom? Escucha En la próxima oración Pancho Domina a Darío Escucha En el vivo que hiciste de Instagram ¿Es verdad que pediste perdón por los insultos? Sí O sea, lo que yo dije es Hay cuando hay cosas que no soy de decir Que me fui de mambo Eso está bueno que digas Chicos, yo soy la primera que cuando nos juntamos comemos choripán O sea, pero me pareció medio bizarro Pero no en la fiesta Para mí No, yo sé ¿Cómo es horrible? Vos podés ser un furioso más No te vi en la fiesta furiosa comiendo choripán Sí, tendrías caberidas y tan furioso ¿Cómo estaba Laura Bufoli y Gastón Treceguero? No te veo en la salada comprando ropa Yo admiro al juego Ven si No te veo en la salada comprando ropa Qué clasista Escuchame una cosa Vamos a empezar de a poco A descurar esto Para mí Lo que le pasó a Pancho Fue que él Está bien Me meto en la casa Quiero aprovechar hasta el último segundo De cámara y de todo Y está mal eso No, no está mal No está mal Para nada Para nada O sea, cuando entró al congelado lo hizo Ay, sí Es más, yo le mando un mensaje Le dije ¿Qué hace? Saludando como si estuviera yendo a nominar Bucafama Sí Cagándome de risa Porque yo me llevaba bien con él afuera El congelado cuando entró Se pensaba que era Pablo Echarris Sí, sí O un aire de protagonismo tenía Había que bajarlo un poco Tenía una gana de entrar al hermano ese Y entró el padre Te vuelvo a decir Si nomina hoy Nomina que se vaya a Darío Sí Chicos, quiero comentar algo Claro Porque llegó a Flow El sabor del silencio La nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia Y Violeta Ortizverea Que cuenta la historia de Vicente Olivar Un reconocido chef Que se ve envuelto en un crimen complejo Que lo conectará con su lado más oscuro Mira ¿Qué haces? Hay secretos que queman Mira el sabor del silencio en Flow Y la serie cuenta con la participación de Luciano Castro Juan Leirado Cande Molfese Sebastián Presta Y gran elenco Disfruta ahora de los ocho capítulos del sabor del silencio En On Demand de Flow Y se parte vos también de la serie del momento Ay que bien los puedo ver acá chicos Los puedo ver Escuchenme una cosa Porque Claro Los familiares saben que se van en dos o tres o cuatro días como máximo ¿Para qué? Te la agarrás a Furia Es solamente porque No, yo creo que le jugó bien chicos O sea, para mí el chabón El chabón Pancho lo pensó bien Y dijo, a ver Mi papá si no se va a ir Porque sacó el menor porcentaje en la positiva Antes de Excepto ahora que se fue Que no me acuerdo quién era Dijo, me pego a Furia Me uno a los furiosos Que a todos Bueno, voy Si me voy a contar todas las cosas que sé Bueno, no importa O sea, se le pego a Furia A los furiosos Se pusieron a favor de Pancho Darío no se fue Pero igual, por favor Hablemos de que Furia estuvo pidiendo por Emanuel La cabeza Toda la semana Y Emanuel salió primero Iconic Bueno, viste que a veces al fandom le da bola Y otras veces no Ahí está Pero también ahí está Vuelvo a decir Quien entra en la casa Claro, que le sumó A Emanuel le sumó muchísimo La gata la resumó Me encanta esa dupla Por Dios No, y por fin la gente se está dando cuenta Que Furia se está metiendo con todo el mundo Es más Y no Y sin hacerle nada Escuchame Te digo algo Creo que es la única persona Viendo el programa de entrada Que puede llegar a descolocar Y sacar a Furia Chicos, ¿te están de acuerdo con este análisis que nos dice uno de nuestro público? Dice Ninguno de los furiosos votó a Pancho Fueron la fan de Luchi y Rosina para que se vaya Flor Porque tiró mierda de ellas dos Pero parece que se confiaron en que Zoe tenía votos y se fue Como que fue todo medio corambola Es así Y la verdad que no sé qué le pasa a Florencia Sí, nos ha nombrado varias veces adentro de la casa Ah, sí, las bardea Las superpoderosas Sí, no está bueno A mí no me gusta Habla de todos los sex hermanitos Las mujeres que hablan mal de mujeres Mirá, yo voy a decir algo Florencia dentro de la casa Pertenecía a la bizcachera A mí me sobaba el lomo Cata esto, cata lo otro Venía, traía a Emanuel para que yo lo bardé Me chusmeaba todo lo de Furia Hablaba peste de Furia Cuando yo me voy de la casa Empezó No, Furia esto, Furia aquello No sé qué Habla mal de Luchi Habla mal de Rosina Dice Yo no entiendo cómo los caracolazos Pero de vos habló mal ¿De quién habló mal? De Luchi, de Rosy ¿Qué dijo? ¿Por qué es hablar mal? Bueno, de Sabri también ¿Pero qué dijo Rosy? Y no es nombre, tira comentarios ¿Querés que te diga lo que dijo? Dijo Yo no entiendo Y tiró información de la afuera Porque estaba Zoe sentada ahí Y dijo Yo no entiendo por qué la nombran tanto A Luchi acá adentro y a Rosina Pensando que tienen tanto fandom afuera Cuando no lo tienen O sea, si eso no es tirar información de la afuera Aparte que es mentira Porque Luchi y Rosy Acá dicen Chicos, lo que pasa es que Está celosa de Rosy y Lucía por Nico Sí Si ella está con Nico Claro Ah, no me había percatado Sí, claro Al estar Flor con Nico Sabe que ustedes tenían algo con Nico también Entonces, ¿es por eso? ¿Puede ser? Puede ser La verdad que Nico es mejor amigo No, aparte bastante falluta Bastante falluta Porque cuando yo estaba Me sobaba el lomo Y después me fui Y me andaba criticando Dale, Florencia La próxima sos vos Y si no te espero Escuchen Cata, mejor no insultes Digo Porque siempre para insultar Y pedir disculpas Después no sirve Bueno, pero Mejor es pedir disculpas Yo hago lo que quiero Y ustedes que insultan Dicen de todo Y ustedes que avalan a furia Dicen de todo Déjame de joder Alguien sabe Se da cuenta De que hay que destruir A los bro Dicen Los bro Para mí Los bro Vienen hermosamente bien Ahí piloteando la ola No, no Firme los tres La verdad Igual yo creo que En cualquier momento Le llega el turno a Nico Vieron que ya Y esto quiero que Cada uno de nosotros Ahora diga los tres Porque Santi ya Dijo que los finalistas No son cuatro Sino que son Son tres ¿Se lo dijo? Ayer dijo sí Ayer dijo que los finalistas Eran tres Entonces Piénsenlo Porque de todos los que están Alguien van a tener que Dejar afuera Yo ya tengo mis tres Vos ya tenés tus tres A ver quién es Para vos Rosina Los tres finalistas ¿Quiénes son? Los que yo quiero Emma Chino Y Bauti Emma Furia, Furia está en la final Ah, Furia Perdón Para mí Furia no está en la final Por eso Entonces ¿Quiénes son los tres? Ay Es que cuatro Para mí Furia no va a estar No, cuatro no Furia va a estar en la final Furia para mí no va a estar Sigue desarrancando A ver Rosy Nombrame tres nada más Y bueno Entonces te nombro Chino Bauti Y Emma Chino, Bauti y Emma Vos, Cata Chino Bautista Y Emma Vos, Alfa Furia Virginia Virginia Y el chino Exactamente Porque para mí la guerra está en quién se roba el tercer lugar Si Virginia o Bauti A ver, todos sabemos para mí Uy, es verdad Está Furia y el chino están Ay, qué lindas la final, chicos Para mí el chino y Furia están Yo quiero que el chino gane Gran Hermano Chino Al 9009 cuando se haga otro sitio Va a estar buenísima esa final Por Dios Para mí es el chino Furia y Bauti La juego que le gana a Vir No sé Porque Vir está desbarrancando mucho Es como que se panquequeó O sea, yo a Vir la adoro Me cae súper bien Pero panquequeó mucho Primero criticaba a Emma y a Furia un montón Cuando estuve yo Hicimos toda la campaña para que se vaya Después se dio por vencida Empezó a jugar con Furia Después Bueno, Cata Sos la reina de la panquequina Claro Yo no soy la reina Disculpame Yo cuando tuve que darme vuelta Porque ella Hicimos Le tirás una y no para ¿Qué? No, es que claro Estoy cansada de la difamación gratuita O sea, estoy cansada de la difamación gratuita ¿Es verdad esto de que está como un poco desorbitada O hay gente que se está adentro de la casa pasando un poco Con el tema de ilusionarse y de ver cosas que no pasan y esto? ¿En qué sentido? Delirios No, no Siempre dicen Bonfavada No, porque yo escuché ayer a Emma decir Están todos contra mí, estoy solo ¿Esto es así? ¿Por qué no quedó solo? Y para mí sí Para mí la verdad que lo expluje bastante a Emma Porque como lo tiene en común lleva y trae Pero porque siempre Emma fue así O sea, Emma lo que tiene es que nunca formó un grupo sólido Y cuando se fue con Furia como que dejó a todos afuera Exacto Y yo lo que le dije a Emma muchas veces fue Emma, cuando Furia te quería soltar las manos Me la soltó a mí que era la amiga Te la va a soltar No, no, no Te la va a soltar ¿Qué pasó? Se la soltó Entonces, ¿qué pasa? Furia aísla a la gente Se la lleva con ella a la isla Y después la suelta y la persona se queda sola ¿Vos cómo lo viviste, Rosy, adentro? ¿Cómo veías a Emma? Y yo la verdad que en el último tiempo lo veí muy apegada a Furia Que creo que le sirvió todo este tiempo estar junto a Furia Él en un momento me acuerdo que estaba como peleado con toda la casa Y se alió a ella y de ahí como que formaron el grupito entre ellos dos Pero sí, también es como dice Cata Cuando va a Furia no le servís más, te suelta la mano ¿Y por qué pensás que quedó solo y que le dicen estás solo? Para mí porque quedó solo Porque como dijo ella, nunca formó un grupo sólido Porque es como que adentro de la casa Además siempre lo tuvimos como el que llevaba y traía información Entonces nadie No era tan sincero No era íntimo de nadie Claro, no era como íntimo de nadie De Joel Y cuando Joel entra en el repechaje se pelean ¿Se acuerdan cuando salva al chino? Que fue tremendo Que dejó a Joel en placa y salvó al chino Y cómo es para vos estar solo en la casa sin tener como así como un grupo Debe ser feo para él o no Yo no sé cómo hacer Realmente yo no podría, no aguantaría Porque realmente tenés que tener a alguien de contención ahí adentro Porque vieron que se puso y se le dijo Aunque a por la gente, yo me quedo acá por los icónicos A mí me da lástima, a mí la verdad me da lástima Mirá, a mí me sacó dos veces, me fulminó el guacho Yo me peleaba un montón de veces Para mí se victimizan un montón de cosas Es muy difícil convivir con él Por eso tuvo tantas placas Porque la gente adentro, la verdad que es muy difícil convivir con Emma Pero no creo que deje de ser un gran personaje Que no agrede de la forma que agrede Furia Y la verdad que creo, prefiero un Emma en la final Que una Juliana en la final Y mirá que yo a Juliana la quiero Y separo lo que es el juego del querer No, no, y sabés lo que me gusta Que estás separando lo que es Furia de lo que es el fandom también Porque, ¿entendés? A Julia no la bardeás y al fandom te la agarrás con el fandom Ayer mi vivo fue bardeando el fandom Porque yo dije, lo peor que le pasa a Juliana en este momento Es el fandom nefasto que tiene y la hermana que tiene Escuchá, Alfa, ¿y vos cómo ves esto? ¿Cómo te hubieses llevado vos con un homosexual del tamaño de Emma? Ah, no le daba pelota ¿De verdad por qué? No seas malo Hay que ser sincero ¿No le dabas pelota? Sí, o sea, le dabas pelota hasta ahí Me llega a tirar un pico, pero sabés que... No se lo hubieses dado con vos ¡No le dices! ¡No le dices! ¿Ves? ¿Vos? Todos le dimos pico a Emma Yo le digo Tenés frágil la hombría No, no tengo nada frágil Yo quiero que entiendan Yo no defenestro a nadie No estoy en contra de nadie Si alguien sale A agitar la bandera Del orgullo gay Lo veo bárbaro ¿Por qué yo no puedo agitar la bandera Del orgullo heterosexual? Escuchá No, hay que respetar las dos postubles O sea, que... Claro Te sacó una sola vez A mí no me compete La segunda es Te fuiste por los furiosos Dicen acá No, discúlpame Me fui porque Emma me hizo la fulminante Por eso me fui Y saben qué furiosos Sigan gastando la plata Que anda a saber de dónde la sacan Porque dudo que... Arrancó con la plata de nuevo Agarróncó con la plata Ella ve mafia, ¿no? ¿De dónde sacan la plata? Muéstrenme sus monos tributos Quiero ver todos los monos tributos Los monos Monos tributos Monos tributos ¿Cómo es? Escucha Es muy fuerte Rosy, ¿viste el primer capítulo De la serie Lucina? Ay, lo vi Quería hablar de eso también No, no, pero contanos qué Yo no sé ni qué Es una serie que nos hicieron Las fans, las Lucinas A mí, a Lu Que como que... Armaron como una novela Que es hermosa, de verdad Pero con imágenes de la casa Sí, con imágenes nuestras Un editadito de imágenes de la casa Sí, dura una hora La serie No, no, este, chicos Es muy lindo El capítulo uno La verdad me encantó Hay un principio y un fin ¿Pasa algo o qué? Estamos todos No, no, en realidad es El capítulo uno es como el comienzo De cuando nos conocimos con Lu Y todo Pero es re lindo La verdad que más allá de Chivio y todo Es como dar un mensaje de amor En libertad Que me parece súper, súper hermoso Y lo recontravalo Me encanta Muchos preguntaban ¿Por qué no fuiste a Salta? Y por el tremenda gripe que tengo No, no podía chupar frío No, no podía chupar frío No, no sabe lo que es Rosina enferma Que quede más usted, boludo Que quede más usted, boludo Que quede más usted ¿Con qué va a salir Rosina? Rosina te llama llorando Cati, me siento muy mal Rosy, tranquila Me siento muy mal No, Rosy estuvo muy mal, en serio Es que lloré del dolor que tenía en el cuerpo No podía más No, no, no No, en serio Estuvo muy enferma en serio Me hicieron narices de sangre De dengue, todo Claro, pero no todos los inventos Que dijeron No estás peleada No estás distanciada Con Lu, pero no Hasta ayer hicimos videollamada Antes de irnos a dormir Todo Hablamos todo el día con Luchín No, chicos Estuvo muy enferma en serio Acá dice Pame Núñez ¿Saben lo que pasa? Creo que Florencia Es más lleva y trae que Emma Es viborita También Y está mucho en esta edición Otros dicen No, me parece que es por Nico Y ella está celosa Y no le perdona a Rosina Que se quería voltear a Nico No, nunca Nada que ver Pero nunca lo ve a Nico Con esos ojos Ay, Dios mío Nada que ver ¿Qué eran hermanos? Mira la gente Que desepicó Justo con Nicolás Nada que ver Escuchame una cosa Ella pregunta ¿Para qué son las fiestas furiosas? Para que ganes furia envidiosa Te pone Yo quiero ver la plata ¿Dónde va esa plata? Porque yo después quiero ver Que toda esa plata Se la den a furia Que muestren los monos tributos Monos tributos Escuchame Esa gente de que trabaja Y cómo hace para pagar todo eso Las banderas Yo qué sabía decir Acá dice Dulce Coriligano Luchi salió a tuitear A defender a Rosy Porque inventaron Que Rosy se inventó Estar enferma Para no ir a Salta Y Luchi la asaltó A defender Lo vimos Esto es verdad Yo estas cosas ni las respondo ¿Ves? Este era el tuit Que te contaba Que había hecho No, o sea Y la criticaban Porque había salido Con eso a comer No es lo mismo Salir a comer Abrigada A un lugar cerrado Que irte a Salta Cuatro días No, no Si era inviable Chicos no podía Yo también iba a comer Y todavía no me siento Del todo bien No, no Todavía tienen que Se ir haciendo estudios Yo se los receto Sí, el me sé Ludmila contesta La plata la juntamos Con desafíos Ripas, etcétera Dejés de ser tan resentida Para eso tenés amigas Como vos Ay, sí Re resentida Mirá dónde estoy yo ¿A dónde estás vos mamita? ¿Mirándome desde la tele? ¿O desde dónde? Están bailando Los monos tributos Escucha Florencia le tiene bronca A Lucía Los monos tributos Acá dice Florencia le tiene bronca a Lucía Porque Bauti dijo Enfrente de ella Que Lucía está Antes que Flor Y Nico se empezó Obvio Pero ¿Le quepa alguna duda Que los chicos que salimos Somos O sea, estamos antes Que los nuevos? Dale O sea Los que salieron Salieron Salimos Pero nos quieren más Chicos, es obvio Qué feo esto Es verdad que hay gente Que le recrimina furia Porque estuvo con dos hombres En una edición Están poniendo ¿Qué? Es una burla Por favor Atrasa Atrasa Claro Muy cochina Chicos, ayornense Muy cochina A mí me dicen lo mismo Que estuve con Damián Que estuve con Mauro Que estuve con Joel Pero afuera Primero que yo estoy Con quien se me canta Como dice Virginia Y segundo Todo mentira Fake news En Twitter De mierda De mierda Que reputeaste a todos Me repute a todos Con toda la razón Y después pidiste disculpas Pero los puteo con todo respeto Pido disculpas De las cosas Que por ahí no pienso Y se las dije Yo vuelvo a decir Esto va a ser en un edit Yo como choripán Me encanta Lo como en donde sea Pero me parece Que poner en el slider La fiesta Hay choripán gratis Para recargar energía Y me da un poco de rari Que se yo Que es cierto Escucha No te pareció de buen gusto Eso es lo que querés decir Que es lo que quiere decir Cata No lo entiendo A vos te parece de buen gusto Más grasa que canapé polenta Chicos Es una fiesta de furia Que querés que sea Una fiesta en el palacio Estrogomó Vieron a Damián Haciendo striptease En la fiesta furiosa Es que A Damián Haciendo striptease En la fiesta furiosa No lo vi Ay Yo lo vi Lo que te perdí Vamos a armar una encuesta Ahora en YouTube Votá lo que quieras La encuesta va a ser ¿De qué lado estás? ¿De Cata o del fandom de furia? Y no olvides la otra encuesta Que siempre está pendiente La otra encuesta Siempre está pendiente ¿Cuál? No, no, no Dale Llevemos el programa Ay, qué incómoda Tenemos el programa Está siempre esa No te enojes Escucha Cuando se vaya la visita de furia ¿Con quién se va a juntar? Porque Virginia ya le dio la espalda ¿Cómo la visita de furia? Cuando se vaya la visita ¿Furia con quién se va a juntar? Ya se fue la visita Si ya se fue la Se fue la saqué yo en un sobre Chicos, Jessica Mamor, mi amor ¿Amor? Romina, Rocío No sé cómo te llamás Te saqué de la casa No, pero aclará que no sabías Lo que era el sobre No, no sabía Pero no importa Se lo saqué igual Igual Besos Escucha Tenemos unificación en Paraguay Uruguay, España Chile, USA y Perú Vos nunca podrás Ratalina Ay, por favor Ratalina Chicos Ay, qué crats Ni la conocen Pero besos Rosy, ¿cuándo un vivo Con las superpoderosas? Te amamos ¿Ya pudiste ver? ¿Te vio hoy ayer? Sí, la vimos un segundo No, no me dijo Rosy Ay, te juro Me emocionó tanto Cuando la vi Fue increíble Hay una foto No, no, muy lindo La verdad La extraño muchísimo Así que Estoy feliz De que este Ya tenés Es verdad Tenemos unificación En Paraguay Uruguay España, Chile USA Con Paypal Podés tener unificación En cualquier lado Yo voy a armar una cuentita Son todo Una manga No voy a decir la palabra Vamos a una cuenta Apoyo a Gastón Treceguet Callate No me metas a mí En tu chanchuza Escuchen esto Si yo hablara No queda uno Parado Nada más La casa quedó Desconcertada Con la salida De eso Para vos El chino Chicos El chino ayer Se quería morir Porque la subieron a placa Ayer el chino Estaba Y decía Increíble lo que pasó Con Zoe No lo podía creer Ellos se pensaban Que tenía como todo El aguante del mundo Nosotros adentro Pensábamos Que era una Yo Cuando volví en el pechaje Cuando hacemos la placa Contra la furia Con el chino Y dejamos subirla a Zoe Porque decíamos Yo sabía que no tenía Tanto fandom afuera Pero era una persona Que adentro de la casa Era fuerte Era una persona querida Muy querida Una persona que no se metió Nunca con nadie Que tiraba lo justo La verdad que a mí Me sorprendió Y me sorprendió Que se quede Florencia O Darío Creo que Darío Era su mole hijo Fue chupándole En las medias furias Pero bueno Y aparte Ay No puedo decir más Perdón Alfa ¿Cuál fue para vos La razón por la que se fue Zoe? Contanos la verdad Yo ya dije Hay familiares Que subieron Por Aixa Nada más que por Aixa Sí, para mí Por Aixa no fue tanto Sí, y aparte Sí, sí, sí Yo creo que sí Pero tampoco se mandó Tantas Aixa No, porque Aixa No es necesario Mandarse No era dentro de la casa El chico ¿Y qué hizo entonces Flor Para ganarle a Zoe? No logró protagonismo También estaba todo el tiempo En el dormitorio Para mí fue porque la vi Estaba bastante apagada Zoe Las últimas semanas Y la madre también Estaba en el dormitorio Hace quilombos Lleva y trae Y por ahí eso Por ahora Gusta Vamos a ver de acá Una semanita Si sigue gustando Porque Flor No es más lleva y trae Que Emma Pero es bastante Lleva y trae Aparte Flor Al estar con Nico Tuvo el apoyo de los bro Claro También Escuchen porque Hay algo que Interesante a resaltar Que es en lo que pasó anoche Entre Darío y Pancho Cuando se despierta Darío Que no lo ve a Pancho Y va con la excusa De viste que cambiar Las baterías de los micrófonos Estaba esperando Que le pusieran las baterías Salió corriendo Y entró en el dormitorio ¿Sabes lo que no me cabe A mí de Pancho? Que la está usando Furia ¿Por qué? Porque él sabe Que Furia obviamente Afuera es muy fuerte Lo sabe Y Darío bueno Sabe que Furia es fuerte Pero no se banca Haber perdido a Mauro Por Furia Por todo este quilombo Y Pancho La está usando Furia Se está juntando con Furia Está durmiendo con Furia Para que Darío Se quede en la casa Y si realmente le gusta La verdad no me cabe Para mí no le gusta Furia Para mí no le gusta Furia En tan pocos días Decís vos Puede ser No, él dijo Que ya le gustaba Afuera Rosy, ¿por qué le molesta Tanto a Darío? Que su hijo Esté con Furia Es odio Porque sabe Que Furia tiene Un tablero de ajedrez Y usa los peones Cuando quiere Sacrificiar Un peón Pero vos pensás Que Darío Que Pancho No lo sabe eso Capaz le chupa un huevo A Pancho Pero Pancho Pero Pancho No hay que estar hablando De ese protagonista Pero Pancho en dos días se va Y van a ir de todos lados A ponerle el micrófono En una boca ¿Qué pasó con Furia? ¿Qué hiciste con Furia? ¿Qué sentiste por Furia? ¿Qué sentiste por Furia? Le encanta Si no hace nada Chicos, porque Darío Está dolido Porque Furia Lo mató a puteadas a Mauro Y Darío Y Mauro Se llevaban muy bien Darío era casi Como un padre para Mauro Y Darío vio Como lo mató A puteadas a Mauro Y dijo La verdad que me gustaría Que a mi hijo Le hagan lo mismo Y ya para mí Darío No se la montó a Furia Le estaba partiendo la boca Un beso Diciéndole te amo Y ayer le Para vos Rosy ¿Por qué Darío No le gusta Que el hijo Esté con Furia? Y puede ser Sí porque vio Toda la situación Que pasó con Mauro Y capaz que tiene miedo Que al hijo Le pase lo mismo Capaz que por eso No tiene miedo Que a él lo saque ¿Qué al hijo? No se lo banca A él A él Darío no se le banca Furia No quiere que intime Por información Que no le diga nada Para mí está Alarmado De que pueda llegar A perjudicarle Él cree Él cree que Furia Se enganchó al hijo Para sacarlo a él De la casa Así de simple Igual Pancho Ya de antes Le gustaba Furia A todo esto ¿Llegaron a hacer algo? Porque como se vio a entender Supuestamente no Supuestamente no Solo besito ¿Vieron el sentimiento? Hubo cucharita Yo me pregunto Cómo terminaron Durmiendo juntos O sea ¿Cómo terminaron Durmiendo juntos? Es un bucafama El Pancho ese Porque viste Cuando lo gritaron Ella empezó a decir Ah bueno Ahora me puedo comer a uno Y le empezaba a tirar Rosina Si yo entro en la casa Y la más fuerte No le gustaba a Pancho Voy a ir Y te voy a tirar los perros Si vos me das Un tranco de pollo Como para que yo pueda hacer algo Y a la noche Me voy a darme con vos Si no me echaste a la tarde No me echaste a la noche Ayer decía a la noche Mauro te extraño Le decía a la cámara furia Mauro te extraño Tipo Quiero parar Dormiste con Pancho ayer No una cosa de loco Vos para Una cosa de loco Ella sabe que está soltera Le creyó al grito Obvio Estuvo siempre soltera Con Mauro también Estuvo siempre soltera Igual Rosy Hay que admitir Que nosotros en el cuarto Decíamos Furia se re enganchó Con Mauro Viste que le decíamos Al principio la veíamos Muy enganchada La verdad que sí Era increíble Como se enganchó con Mauro Vieron ustedes el tape En el cual Virginia dice Espero que Furia no lo quiera Proteger ahora Darío Porque si no cago yo Como diciendo Ella sabe que es O Darío O Virginia Pero más bien Sabe que maneja El tablero de ajedrez Tiene los peoncitos Si quiere Sacrifica a este Sacrifica al otro Pero para vos Furia va a hacer eso Va a Hasta el final Puede llegar a proteger A Darío por Pancho Para mí No le importa en nada No chicos no En este momento En esta altura del juego Pero no protege a nadie Lo protegió a Emma Hasta hace una semana Che Y le va a pegar una patada Al próximo que se le acerque Y así va a ser Hasta que Hasta ayer Pero ojo Porque Emma ahora La tiene No sé cuánto tiempo más Estarán Pero la tiene La gata al lado Está fuerte Con la gata al lado Ahora la gata Le tiró los perros Darío también Me encanta la gata Me encanta esa pareja Si esperá que aparezca La esposa de Darío En la gala Están juntos con la esposa Al final Ah no pará Ayer me mandaron ¿Tiene mujer Darío? No 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 Él estuvo separado Y volvió No 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 Tiene mujer Están juntos La gata Ok ok Ayer me mandaron Capturas de la hija De Darío Y del fandom De Darío Criticándome a mí Chicos Ay pobrecito ¿Quién lo explica? ¿Quién te criticaba? A vos te critican todos Me mandaron Me mandaron capturas De un chat Del fandom De Darío Y la hija de Darío La hija de Darío Criticando No porque Catalina Hablando el pedo Gente Pero vos dijiste algo De Darío O de Pancho No digo de Pancho Que me parece Que está jugando Con furia O sea más que eso No dije Y que Darío Un caracol Pero Darío Ahora me parece Que lo que le está Diciendo a Pancho Está correcto Desde la mirada De una persona Está adentro Encerrada ¿No? Como Darío Para ustedes Pancho Está enamorado de furia No chicos Ay si Por favor Enamoradísimo Obviamente que no ¿Y por qué lo hace entonces? Cuéntenme Por juego Gastón Dale Para tener fama Chicos Llegamos Sí para tener fama Y está bien ¿Para qué entras A la casaría de hermano? ¿Vos para qué te casaste Con Eleonora? Por la amaba ¿Qué fue lo que quedó Grabado de ese gran hermano? El casamiento Lo lograste Lo hiciste Grande Paz Vamos a empezar A ver Porque la gente Tiene mucho Para decir De todos los lugares Vamos a empezar Con los audios Mandame alguno Hola Cepico ¿Qué me cuentas Que se fue el soy? Tutu Gabido Florencia Pero bueno Vamos Emma Y Julia La fina Yo soy furiosa Pero lo adoro Emma No quiero que se vayan Ok Vamos con otro Por fa Hola Cepico Somos Candy Y nada Le quería mandar un beso A Rosy Decirte que te amo Rosy Nada Espero que estés bien Y bueno Ahora se viene El reencuentro Con las superpoderosas Las amo mucho Y les viene Lo mejor afuera Les amo Gracias Te quiero Vamos con uno más Te quiero Si ni las conocés ¿Cómo están? Bueno Yo voy a decir Que a veces Me da paja ir a la gala Porque son insoportables Los furiosos Literalmente No se escucha nada Porque están gritando Todo el tiempo Son insufribles Ojalá no lo dejen entrar más Porque no los van Van a juntar a paradas Chicos Pero esto como decir No quiero ir a la cacha Porque gritan No, no Es como estar en un estadio Con la barra brava Te juro Están tipo saltando Hay gente vestida De cosas Ayer le dijeron Que no pueden saltar Porque no son las tribunas De una cancha No, pero parece que están En una cancha realmente Ayer de seguridad Hay gente vestir arte Misa Había una señora De como de 50 A 60 años Vestida con una túnica Y un narco O sea Tipo ¿No te genera ternura? Mirá el fandom que tiene Una abuela Vino a sacarse fotos conmigo Una abuela Es admirable Que una Llámese Furia Con cualquiera Que genera como esto En la tribuna Hay una ternura ¿Cuántos Iconic viste? Iconic No El novio El novio El novio Bueno, por eso Imaginate Y Furia tiene todo eso Ay, pero prefiero Y de Chino ¿Cuántos viste? Viste gente vestida de Chino Prefiero ser el Chino Y tener valores Los valores Valores Prefiero tener valores Y prefiero tener un fandom Tranquilo y sereno Que tener esa manga de Ay Ay Cata Ves que también boludo Cómo no te van a putear Pero se me putan lo que quieran Pero no se metan con Zoe Que a mí que me digan lo que quieran Yo lo dije Es como la superpodera La protectora de la ¿Vos lo sentiste como la protectora De las superpoderosas? Y es re protectora, Cata Que no se metan con la gente que quiera Porque están equivocados Conmigo que digan lo que quieran O sea que hoy en el debate Vamos a tener a Zoe Y vamos a tener a vos y a Luchi ¿Ya están citadas? Sí, sí Va a estar muy libero Todos Va a estar hermoso Chicos, ¿por qué acá me dicen Es verdad que hay una nueva alianza Entre Furia y los bro? ¿De dónde? O sea, para usted Porque viste que Furia con el Chino Siempre conquetearon Como que si juego con vos No juego con vos Se respetan, ¿no? El Chino no la respeta Pero el Chino no va a jugar con Furia El Chino se despertó Cuando entramos en los repechajes El Chino ya sabe que a Furia Es su competencia Muestren los tapes Que muestren Vean lo que vean El Chino en el Chino El Chino no va a ceder el puesto con Furia Sabe que es traidora Igual que Bautista Aunque lo vean a Bautista Abrazando la Furia Diciendo, bueno, Furia es buena Los chicos se cuidan entre ellos Y a los bro No les importa Furia en absoluto Gastón, decíle a Rosy Que queremos vivo Con las superpoderosas Haciendo panqueques Ah, qué lindo Como hacíamos en la casa Gastón, decíle que por conocer Dos meses a Furia No es la mejor amiga Que se vaya a terapia, por favor No, igual que Romina o Rocío Que le dijo Julieta La única mía que le consiguieron Gastón, preguntale a Rosy Si sigue con el jugador de básquet Chicos, nunca estuve Con ningún jugador de básquet Ni siquiera nada O sea, no sé dónde inventan esas cosas Hasta a Bautista Se le van los ojos por Furia Es terrible mujer Porque a Pancho no podría gustar ¿Por qué a Pancho no podría gustar? No, no, no Es que Furia es hermosa Nadie lo va a discutir Es hermosísima Pero a Bautista Primero no se le van los ojos por Furia Porque Bautista está enamoradísimo de Denise Primero Tiene valores Primero No se le van los ojos por Furia Ni en pedo Pero nadie discute que Furia sea hermosa Y nadie discute que Furia sea mala Cata, vos bardeabas a Marisol Por el clasista Y terminaste siendo peor Ella decía Motorola Y vos decís Negros DM Me dicen Yo no soy clasista, querido Yo, si ustedes supiesen ¿Saben qué pasa? Yo le voy a contar esto Marisol desapareció Marisol te manda un beso Yo te amo Escuchen esto Yo voy a decir algo Y lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Cuando no tenés personalidad como yo Que no te van Hay gente que le afecta Que todo el tiempo Te estén amenazando Que te estén barreando Que te estén tratando como el orto A mí porque me chupan No me interesa Que me digan lo que quieran Pero capaz hay gente que le afecta O a vos, Alfa Si te dicen algo Tampoco A vos, para vos Marisol no aparece por el hate Para mí por el hate Es obvio Desapareció Yo la re banco a Marisol Para mí Ayer me comentó el vivo Marisol es una mina Se equivocó Pidió disculpas Para mí estuvo pésimo Lo que dijo Yo no soy ninguna clasista Y voy a decir una cosa Yo no me tengo Pero si ves Si te parece mal Lo que dijo Marisol Entonces también Te tiene que parecer mal Lo que vos dijiste O sea estuve mal Y yo digo Yo como choripan Pero me pareció bizarro Que el flyer diga Choripan para recargar energía No lo puedo decir Bueno es mi pensamiento Lo siento Y voy a decir otra cosita Para todos Yo si hago un acto de caridad Si hago un acto de caridad Como hicieron estos dos Estos dos Florencia y Damián Si hago un acto de caridad Y regalo cosas Regalo canjes Regalo lo que sea Lo hago en el anonimato Porque no tengo por qué Andar publicando acá En el comedor Cuchuflito Ayudando a la gente Yo voy y ayudo No, no Pero vos no entendés A veces A veces es para que Para sumar más gente Una cosa es Damián Que lo quería hacer Desde que entró Otra cosa es Que se le sume la otra Para sumar 3, 4 fans Que digan De Felicitos Porque es nefasto Igual que el Fuerza No le podés tirar Flor tiene 2 millones De seguidores Tiene 200 200 mil seguidores Desde que entró A la casa de gran hermano Ni uno le sube Mi amor Si le estoy dando cámara Perdón Perdón ¿Sabes qué? No la puedo ni ver No la puedo ni ver ¿Sabes qué? Florencia Sos patética ¿Qué te hizo ahora? Ahora se agarró con Florencia Sí, por eso Ahora se agarró con Florencia Porque chico Usted la vio en la fiesta furiosa Ella critica un montón de cosas De que hagan bullying De que hagan esto De que hagan lo otro Y Furia Y Furia la primera La primera que le hizo bullying Esto, lo otro Y la banca Eso por detener ¿Adentro era amiga de Furia, Flor? No Al principio Éramos como las furiosas Que ella se quiso meter en el grupo Ah, y no la dejaban La excluimos Y Furia Ustedes le hacían bullying a ella Nunca le hicimos bullying No, no La chava no la dejaban entrar A ningún lado Ella era una falsa Que llevaba y traía para todos lados Y Furia Cuando se fue Florencia Dijo Andate falsa de mierda Andate de acá Cata, estás muy arriba Estás desquiciada ¿Qué te pasa? Estoy indignada Estoy harta y harta De Florencia De Damián De fandom de Furia De Cholipán Acá dice Agu Ferrari Igual van con lo de Damián y Florencia A veces es para darle visibilidad Aunque creas que sea por su propio beneficio ¿Cómo se entera la gente Si ellos no lo exponen? Es verdad No, disculpame Yo cuando fui al hospital Donde yo laburo Regalé un montón de cosas Y es un montón de cosas de bien Y no tenés por qué andar contándolo Acá No es contar No Pará, pará Yo fui al hospital de San Isidro Pero yo cuando hice un evento de beneficio También tuve que Yo fui al hospital de San Isidro Para el Día del Niño Para juntar la comida Con mi amigo Cuca Llevamos un camión de juguetes Un camión Hicimos vivos Con el director del hospital Con la directora Para el Día del Niño El año pasado Y eso sirvió Sirvió porque mucha gente Vio a los chicos de oncología ¿Sabés cuál es la diferencia? Que una cosa es Damián Que él entró con la idea Sí, Damián lo quería hacer De hacerlo Y de ayudar a su barrio Y otras cosas Que se te pegue una garrapata Pero escuchame Yo ahora digo Para el Día del Niño Voy a llevar juguetes Y Rosina me dice Alfa, ¿puedo ir con vos? Dale, vení Pero No, yo lo que creo No defenestres a todo Te vas a poner a todo el mundo en contra Hasta los marcianos Van a estar en contra vos Mirá, no soy la única que piensa Como pienso yo Besitos Escúchenme una cosa Porque también hay una realidad Que es que Cuando se vayan los familiares ¿Quién va a quedar? Quedan los original, ¿no? Solo Solo los original Y Vir Y Vir Y Flor Y Darío No, pero para mí Pero para, algunos Virginia Es original Sí, le dicen original Pero no la consideran No, claro Cuando no les conviene La boda No, los primeros Los que entraron Son los que entraron Y ahora la casa ¿Quién se gana la casa? Ay, Facundo el 9009 El amigo del chino Por favor Ay, sí Me gustaría Sería cine Que se gane el chino La casa El, el Ah No, el chino Pará El chino amigo El chino A mí me gusta también El del El otro chino El del Nico Mateo 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 La gata dijo Que le iba a donar la casa ¿En serio? No, para Y Pancho Pancho ¿Para qué te querías la casa? No, para ser juntada Con mis amigos Ay, no No, Pancho afuera Que Pancho se vaya ayer O sea Pancho eliminado ayer Rosy, ¿qué pasó con la foto De la revista Caras? Pregunta Ah, y salen esta semana Así que estén atentos Hay señas de la cabina La revista Caras Salen esta semana El director de cámara Se está llamando Ok, porque está conectando Quiero Esto que vamos a hacer ahora Es una locura No, para Quiero que lo hagamos en orden Catita No, y a él le voy a decir lo mismo ¿Me estás censurando? No, no Porque si no sé ¿Me estás censurando? Gastón Trecegué Es una videollamada No, decí lo que quieras Pero vamos de Como un partido de tenis De a uno Ivy Challengers La de Zendaya El fin de semana Me encantó ¿Quién es? ¿El jefe? Claro Va a salir Juan El jefe del fandom furioso En videollamada Vamos ¿Está conectado ya, Juan? Ahí, ahí, ahí Ahí está la bandera ¿Cómo le va, Juan? Bienvenido ¿Estás por ahí? Sí, sí Ahí va Ahí te estoy viendo La bandera Me gustaría verte a vos también Ahí está Ahí va ¿Los lentes de sol Siempre son necesarios? Sí, sí Porque es algo lindo Ah, como un Como una marca registrada Claro Sí, el año pasado Juan Vos Vos Contanos una Una cuestión Ayer estaba Vimos yo Por lo menos Vi una bandera enorme Como Nunca había visto tanto Alentar tanto A un participante ¿No? Esto Vos tenés algo que ver ¿Cómo fue que sucedió? ¿De dónde sacaron? Cata está muy interesada En saber de dónde sacaron la bandera Es bueno La verdad Antes que nada Porque la bandera Estaba abajo De la presentación Tiene la platita Para sacar Y la de gala Es la que Obviamente Antes que vieron Hay que escuchar Se corta No se escucha nada Acércate un poco Para Juan Que nos escucha Y queremos escucharte bien Hablar con el micrófono Dije a Cata misma Afuera tenemos una vida Y hay que estar tranquilo Porque el micrófono De la realidad Es la ley de la vida Escúchame Escúchame ¿Y qué fue lo que pasó ayer? ¿Por qué empezó el conflicto Con Cata y Zoe? ¿Vos podés contarnos bien De tu manera Para vos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Sinceramente Deseoso Pero digo Ante una acción Hay una reacción Se escucha Acercate al teléfono Bueno A ver Ahí Acércate al teléfono Ahí Ahí está Ahí está Ahora sí Contá Juan Contá Ante una reacción Hay una acción Entonces ayer Gritamos caracol Como siempre gritábamos Planta Caracol Ayer independientemente No era nuestra pelea Era algo positivo Nosotros no decimos nada A nos sorprendió Que se vaya Zoe Es violencia Es muy raro Que se haya ido Zoe Pero bueno Bueno ¿Y qué pasó? Contanos Cómo se generó el quilombo ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Cata? Básicamente Cata Haciendo alemanes A las más Y también Venimos acá Ante una acción Y una reacción Como que Dale Apoyando siempre Lo contrario De Furia ¿Y por qué Cata? ¿Por qué siempre El contrario Tema Por ejemplo No te caía bien Y después Te apoyo Ánimo ¿Me estás haciendo Una pregunta? ¿Por qué? Una pregunta ¿Por qué siempre Vamos a lo contrario De su idea? Recalculando Creo que Ustedes creo que Lo viste muy bien Porque vos fuiste Que me mandaste un audio Cuando yo salí de la casa Diciéndome que era un juego Y que me entendías Y que estaba todo bien Bastante educado Bastante educado Eso lo tengo que admitir Entonces tenían buena relación Juan es bastante educado Y la verdad que en eso No voy a caretearla No es como todos los otros Nefastos que tiene al lado Pero A mí lo que no me Lo que no me cae Es por ejemplo Yo a Furia Yo a Furia la quiero La voy a querer siempre Ustedes no la conocen Yo la conozco Pero pará Vamos al quilombo de ayer Sí, no El quilombo de ayer Es que no me copó Que empiezan a gritarle caracol Empezan a gritarle cosas a Zoe Cuando de última A ver Zoe no se metió nunca con ustedes Nunca se metió en Furia Furia nunca se metió en Zoe Entonces me pareció Que una chica que sale Después de cinco meses De estar encerrada en un juego Que siempre jugó limpio Que nunca dijo nada de Furia Más que cuando Furia gritaba Y Zoe se ponía mal Porque tiene 20 años Vos tenés No sé Treinta y pico Como yo supongo Entonces Me parece que no daba Entonces yo Ahí me calenté Porque digo Loco, tiene 20 años Hace cinco meses Que la chica está encerrada Y tiene que fumarse Al fandom de Furia Gritándole caracol Que esto que lo otro Pero pará Caracol no me parece tanto No, pero no me gusta No me gusta No me gusta O no Pero ¿sabés qué pasa? Que caracol es lo de menos Que gritan A mí me gritan de todo Y lo hacen Lo hicieron Ah, vos te calentó todo El conjunto No solamente el caracol Igual a mí Yo me banco Lo que sea De lo que vengan De los furiosos Me parecen nefastos Y otra cosa Juan Te digo Te pregunto algo ¿Te puedo preguntar algo? Con respeto ¿A vos te parece correcto Y te parece Lógico Que Florencia y Damián Que Furia Habló pestes de ellos Porque la verdad Que ni los conoce ¿Se cuelguen así de ella? Mirá, la verdad Que yo siempre digo Lo que sea la persona Hoy en día Es diferente De lo que es el juego Yo siempre soy De foto En que el juego Vale todo No hay traiciones Podemos jugar Que traicionó Pero vale todo Salió a la casa Yo hablé con hijo Con mi mujer Ya hablo Ya terminó el juego ¿Para qué vamos a pelear Una pelea Y entonces ¿Por qué me siguen peleando A mí diciendo ¿Por qué me siguen peleando A mí diciendo Que yo soy traidora? Cuando yo fui Jugué ¿Sabés por qué? ¿Por qué mi amor? Porque Cata Te pones siempre Al contrario De lo que vas a jugar O sea Nunca vi un apoyo Que digas Bueno vamos furiosos Apoyemos No digo que quieras Que gane Pero siempre A lo contrario De ella va O sea No entendemos por qué No, no voy siempre Contra eso Juan, pará Porque acá Hay como algo Que me dieron Y es el tema De que ustedes Pueden bancar a furia Y ella tiene todo su derecho A no bancarla también ¿O no? No, no, claro Pero por eso me dice ¿Por qué? A mí me van a preguntar ¿Por qué están contra mí? Porque ella va A lo contrario de furia Esa es la razón Pero vos estabas ayer Cuando empezó A batir cualquiera Cata Tipo insultar Heavy o no? Y la verdad que Mirá Yo me mando Pasar videos Que ella fue de la gana Y ella insultó Hacia nosotros O sea Con palabras despectivas Y eso no sabrá No quiero decir nada Perdón Y ustedes No Ustedes todos los domingos Se encargan de criticarme Y el único Que los baja No, pero básicamente No, sí Sí, simplemente yo Pero Yo siempre digo A tu raciones de reacción Caracoles no sonaba la palabra Vos mismo lo gritabas Caracoles Te tocaste por eso Pero por eso Pero por eso Hacía A la mayoría Yo voy a defender A una persona Que hace cinco meses Que está ahí Jugando un juego limpio Y ustedes no tienen Ninguna necesidad De andar gritando nada Y lo hicieron Únicamente para joderme a mí Se ve que soy tan importante En el fandom de furia Tan importante soy yo Que Igual Nada Entiendo que tengan miedo Porque tengo un montón De capturas Y un montón de cosas Que sé de ustedes Que yo claramente Lo voy a decir ahora Lo entiendo Juan Así que no te preocupes Quédate tranquilo No, igual De mí El que nada Debe nada Me podés mostrar Lo que quieras Porque vas a ver Que yo Sinceramente Me ayudo Solamente Con todo Juan Una cuestión Para vos Tiene algún tipo De Tiene algún tipo De esperanza Esta relación En que el fandom De furia y cata Se lleven bien O por lo menos No insultarse O no O no va a suceder nunca No Es que yo vine Más que nada A salir de eso Para Para el que se Puede ir más Y no dejarse menos Y yo siempre le dije A Cata Y se lo dije A ella De un principio El juego es el juego Acá fuera es otra vida Es al peor Renegar Pero no se nota Pero no se nota Pero él no es todo el fandom No, no Él siempre fue un amor Conmigo Eso no lo voy a negar O sea Él me mandó un mensaje Bien Todo Pero tus secuaces Son nefastos Perdoname que te lo diga Bueno, pero no No, no Pero igual somos tu familia Y voy a defender a ellos También Porque hay una Alcuna acción Hay derrección No lo provocás Vos sabés Claro, es mutuo Dice Bueno, escuchá Esto además Es cada uno alenta Que quieren alentar Y bueno Lo único que te quería preguntar Antes de terminar La comunicación Juan Es cómo pensás vos Si para vos Furia tiene un lugar En la final Contanos cómo va a ser Los próximos días Para vos Ahora que no está Mauro Bueno, la verdad Mira, ahora Estamos tan más unidos Que nunca Muchas veces dicen Que se termina la plata Y no se afir Porque la gente Sigue donando Realmente estamos Para confrontar Cualquier pelea Sea Chino Virginia Quien sea Pero nosotros Tranquilos Estamos Decidiendo Para la final Esa final gloriosa Que debemos pensar En muchas cosas Y estaría bueno También Gastón Que te comunique Después Si vos querés Con la unificación Que son las Columna vertebral De esto Son las que Aceptan donaciones Y demás La chica Tara Que se hace cargo Y así Y así veas un poquito La organización Por dentro Interna ¿Por qué Se vamos a participar? Por las votaciones Entonces Eso es nuestro fuerte Hoy No insultos No hate Votaciones El poder Los hermanos Son las votaciones Te está tirando Una buena Como que no nos insultemos No hate Pero que se lo diga A su grupito Porque él A mí nunca me insultó Pero tengo cada uno De su grupito Hay uno con lente Y una gorrita Que papá Por Dios Bueno Otra cosita Juan Que te quería consultar ¿Por qué siempre Eligen a uno Diferente para bancar? Por ejemplo El año pasado Alfa Este año Furia En un tiempo Creo que fueron Los de Cristian U O sea Verdaderamente No son Que les gusta Furia Buscan a la más fuerte Y de ahí Ustedes se hacen Como grandes No es que les interesa Furia Les chupan huevos Porque yo Yo la busqué Del primer día Cuando lo odiaban Y vos lo sabés No buscaste manzana Primero No Yo fui a HH Y me interesaba El chino Manzana Y Furia Después me quedé Con Furia Es más Juan me siento A medio un tono No Al primer día Tengo la ficha Tengo la ficha Tengo todo Escucha No Me parece que Para mí No los voy a poner De acuerdo nunca Es como Intentar Abigar No sé A Putin Y a Trump Escuchame una cosa Muchísimas gracias Juan Por esta comunicación Gracias a vos Gastón Siempre con respeto La educación Siempre digo ahora La educación No a los insultos Juan No, para, para, para No te lo voy a permitir Porque una cosa Es que vos No insultes Y otra cosa Es que tu gentecita De al lado Ande puteando Para todos lados Entonces No digas No insultos No agresión Porque Los furiosos Son los que más insultan Y más desfenestran A todo el mundo Acción, reacción Así que dale Dejate de hinchar las bolas Bueno eso Alfa lo dijo Acción, reacción Si no hay acción No hay reacción Y sabes que Te voy a decir algo Lo último Esa gentecita Es el que tiene el poder Para sacar a uno La cara a uno de la casa Bueno que se vayan a laburar A laburar cariño Gracias Juan Un beso Nos vemos Mientras vos hablás Te ganamos plata Nos vemos gente Y yo laburo A laburar A laburar Acá te vas a hacer Que me agarre Un bobazo A laburar De que laburas la gente Ese final no me gustó ¿Cuál? Mientras vos gritás Nosotros ganamos plata ¿Viste? ¿Y qué nos dije? Chicos No me gustó Abran los ojos Chicos ¿Sabían algo? ¿Sabían algo? ¿Sabían que el 48% De los jóvenes Entre 18 y 25 años Tiene una pérdida auditiva Por el uso excesivo De auriculares? Es por eso que el grupo Mint y Yami Sal-Fi Crearon The Test List La primera playlist Para testear tus oídos Los médicos de Omint Trabajaron junto a ingenieros De sonido Y para convertir el tema De nada de Yami En un testeo auditivo Creando tracks En frecuencias agudas Graves y medias Para hacértelo Solo tenés que entrar Al perfil de Spotify Del grupo Mint Y seguir las indicaciones Te recordamos que este test No tiene carácter de diagnóstico Sino que es Concientización Testear tus oídos Escuchando The Test List Te invitamos a sacar turno En las clínicas Basta Rica Y Santa Isabel Del grupo Omint Donde chicos Los podés hacer En www.miportalclinicas.com.ar Y si querés conocer más En Omint Ingresá a www.omint.com.ar Así que ya saben chicos Si quieren probar este test Entran directamente ahí Y vamos con audios Por favor de la gente Hola Hola Gastón Hola Cata Cata te amo Hola Alfa Gracias Bueno yo quería decir Que me parece que Que estuvo bien que se haya ido Zoe Bastante lejos llegó Para hacer una planta Y que entre Zoe Y Florencia Me parece que jugó un poco más Florencia Le hizo la fulminante a Manuel Viene jugando un poquito más A diferencia de Zoe Que su juego fue Ser neutro Que nadie la registre Así que nada Les mando un beso Un beso grande Vamos con otro porfa Ahí va Si mandalo Hola Buen día Gracias Pico Bueno yo solo quiero decir Que me parece Nefasto Que los furiosos Se quieran atribuir Todas las salidas Ayer cuando se iba a Zoe Cantaban la furioneta La furioneta Primero que habían dicho Que no habían puesto Ni un peso En esa placa Después sale Le gritan caracol Me parece nefasto Que una persona Que estuvo cinco veces aislada Y más como Zoe Que nunca se invitó Con furia Que le vayan a invitar a ella Nada El fanto más nefasto Del mundo Besitos Bueno Una Una de tu lado Mi amor No es una Hay varias Hay varias Tenés gente de tu lado También hay que decirlo Vamos con otro Por favor Hola buen día ¿Cómo están a todos Chicos de Pico? Rosy te amo Te amo Te amo Solo más Cada vez que te veo Y conté a esa energía Estaba preocupada Que estabas enferma Espero que ya estés mejor Te amo Y la verdad Me sorprendió Que salga Zoe Pensé que salía Flor Creo que Flor Ya caducó Su estadía En la casa Y ahora que se vaya Flor Darío Y que aguanten Aguante Joel y Rosy Los amo Yo, Joel y Rosy Decile algo Gracias Muy linda Te quiero Vamos con otro Porfa Buenas Se picó Gastón, Cata Como andan Los re quiero Escuchenme una cosa No puedo creer Que se haya ido Zoe Antes que Florencia Es impresionante Tampoco puedo creer Lo de Francisco Y Furia La vergüenza Y con respecto A Cata Como dijo ella Que se calle el decorado Que se dejen de joder Gente desconocida Que sale a decir boludeces Dios mío Que el próximo que se haya Sea Emanuel Por favor Se los pido No lo soporto Más Besitos Esta también de tu lado ¿No? Chicos yo tengo mucha gente Que está de mi lado Porque yo no le pago a nadie Los míos son gente que me banca No le pago a nadie ¿Por qué no les gustó Que Furia esté con Pancho La gente alguna? No, no es que no gustó Para mí porque se dan cuenta De que capaz Que Pancho está jugando A propósito ¿Pero interés de quién? De él, no de ella Es que a mí no me cabió No me cabió Que la vaya a usar a Furia No me gustó No me cupo No se dice No se me cupo Se dice no me cupo Bueno, yo hablo Como se me canta el objeto Básicamente No se dice cabió ¿Vos hablas? ¿Querés pelear más, boludo? No, pero ella me habla De groncho Y cabió Cabió Ahora te pelea Alfa Cupo Ya nos peleamos en la casa Alfa Basta Ah, otra cosa Todo el mundo me dice Ahora Trabajás con Alfa Querido Vengo a trabajar Cosa que ustedes Seguramente no hacen O andás a ver De qué trabajas ¿Por qué te dicen? No, todo el mundo me dice ¿Qué te dicen? Ahora que tanto Tanto lloraste por Alfa Y qué sé yo Sí, ¿saben qué? Me contrató Gracias a Dios Gastón Treseguet Que estoy súper agradecida De estar acá Es un sueño para mí Estoy feliz Y sí, trabajo Y trabajo con Y trabajo con Alfa Pues laburar Si ustedes no entienden Lo que es laburar Vayan y lean En un Aprende Alfa ¿Qué le dicen? Y que acá estamos Por 3 mil dólares al mes Que voy a decir que no Escuchame Escuchame una cosa Bueno, pero se llevan bien afuera Sí ¿Ves que pudiste Almendar algunas relaciones? Vos también No, no, yo siempre Reconocí de ella Que ella tuvo un gesto De grandeza Cuando salió Cuando salió Se cagó en la prima Y dijo A mí Alfa No me acosó No me invitó a ningún lado Y siempre me trató muy bien Y ahí Eso estuvo bueno Adentro de la casa Me trataste como el orto No Jamás Yo te amaba Yo quería formar pareja Vamos con un audio Porfa Hola Gastón Hola Gastón Hola, buen día Gastón Cata Alfa Estoy escuchando Y la verdad que No es justo tampoco Que la ataquen Recién salida soy Claro Pero La iniciadora de todo esto Fuiste vos Cata Y No, yo no fui Furia O sea, hacete cargo De que Vos te la pasaste diciendo Caracol, caracol Uy, qué bombazo A que te banco Cata Pero en esta Qué bombazo Hacete cargo Hacete cargo Buen día para todos Dale, contestale Claro, muchos dicen Es normal que le deciste caracol Contestale Una cosa es decirle caracol Es más Claro Chicos, en la cara le dije a Bauti ¿Vos le decían caracol? Y ¿sabes lo que me decían ellos? Si Cata te dice caracol Es por ahí Y se reían Y Bauti un día me dijo Que vos me digas caracol Está bien Pero que vengan los nuevos A decirme caracol No me gusta Porque, o sea, se bancaba Yo le dije caracol Porque era algo gracioso No era algo humillante Pero No me banco Que le empiezo a gritar A una chica Que está hace 5 meses aislada Que no entiende nada Una tribuna nefasta De 50 personas Caracol, caracol Soy mirada como diciendo ¿Qué está pasando? Eso no me banco 5 meses aislado Sin entender nada Y le vienen a gritar cosas Con Zoe No se los voy a permitir Lo siento Se meten con Zoe Se meten conmigo A mí no me cabió ¿Vamos con otro audio? No me cabió Y no me cabió Hola Sepico Hola Alja Hola, gracias Es mi favorito Gracias mi amor Te adoro Le amo Es por obvias razones Que Zoe Se fue de la casa Nunca hizo nada Solamente El único contenido Que hay de ella Es enojándose Y ofendiéndose Con la madre Que ella incluso Ella misma le decía Que no Hacía nada ¿Qué viste? ¿Qué gran hermano viste? Vamos a ir cerrando La encuesta Porfa ¿De qué lado estás? Del fandom de Furia O de Cata Perdón Zoe sí hizo algo Entró gran hermano Cosa que vos no te pasó Cotio Crosti Cotio Crosti Cotio Un esfuerzo Un esfuerzo por no Irme Gastón Hay algunos Que no te bancan Perdón Mil disculpas Que les molesta Que les molesta Que esté acá Hay un montón Bueno Cata Calmate Vos eras igual Y seguís siendo igual Afuera Basta No sos la única Que puede barbear Por algo Todos mis compañeros Afuera me aman Escuchen chicos Tenemos ya los resultados Alfa te amamos Desde Miami Vamos con otro audio Porfa Mientras vemos los resultados Desde Miami Desde Miami Si no te daba Banca en Miami 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 Desde Rusia Alfa te amamos Quería preguntarle a Rosina Si sabe que los glistos Que tuve en contra de Joel En la casa Eran por parte De la fan de Lucía Por los celos Que ella tenía Ay no sabía ¿Sabías? No No sabía No sabía ¿Cómo fue? Repetí Contalo Contalo No que me gritaron A Rosy le ¿Lo cuento? Cuando estábamos Dentro de la casa A Rosy le gritaban Todo el tiempo Rosina Alejaste de Joel Rosina A Joel te traicionó Y acá lo que está diciendo La oyente Es que Era el fan de Lucía Por celos de Rosina Claro Era el fan de Lucía A vos no te cabió Pero fue así Pero a Rosy no le dio bola No Yo no le di bola En ese momento Yo adentro de la casa No entendía Ni por qué Me gritaban eso Acá dicen Catalina Vos no soportabas No ser la protagonista Yo siempre soy la protagonista De mi vida Mi amor Escucha Para ustedes En cuanto salga furia Te cerrucha el piso Pero chicos Es lo que dije ayer Cuando salga furia Primero que nada Que ver mi perfil Con el de furia Furia no se va a sentar En un stream A hablar así como yo Y segundo Si no me tengo más trabajo En la televisión Tengo nueve años De un título bajo la mano Y me voy a trabajar En el hospital Bueno Para el que no pudo entender Mucho Cata finalmente terminó Dijo que sí Que estaba mal Porque es importante Decir que Ella sabe Que se fue Tres pueblos Que le gusta el choripán Obvio que me encanta Y que también come choripán Obvio Me parece re grasa Que lo pongan en un flyer De un coso Perdón Lo voy a seguir diciendo Es grasa Es groncho Y ella va a la polenta Y después Yo voy a No es más Perdón Ella quería ir a la Negri Fest Contá 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 eso Porque después Todo el mundo dice Yo Estábamos en la parrilla Con los chicos Y yo dije ¿Por qué no Peleada con Damián? ¿Por qué no vamos un rato A la fiesta de Damián? Le digo que eso Para ayudarnos Como para caer ahí Para que la gente nos vea ¿Qué día fue eso? Después de la Después de la Fiesta Furiosa Al mismo día Y bueno Al final no fuimos Pero yo dije Chicos vamos un rato Imagínense Lo buena persona que soy Las dos fiestas Eran al mismo tiempo El mismo día La intención la tuvo La intención la tuvo Yo le dije A los chicos Vamos un rato Vamos a apoyar un poco Ahí Cata Pueblo Cata La Salada Gracias Rosina Por haber venido En el día de hoy Gatita y Alfa Por supuesto Te gusta Te gusta Se siente Recordá que los que No vieron hoy O quieran volver A ver este espectáculo Pueden verlo nuevamente Este espectáculo Lo pueden volver a ver Si no lo vieron en el vivo A la noche 23.30 Por KZO El canal que está Tanto en Flow Como en Direct TV Nosotros nos vemos Ahí te cabió A las 12 del mediodía Hasta mañana Adiós Mateos Adiós No No Sí não �� ¡Suscríbete!